Claro, mi nombre es Alonso Mariscal. Rento la casa desde hace dos años. El primer incidente lo tuve más o menos hace un año y, no sé, ocho meses. Eso sucedió como a los cuatro meses de que llegué a la casa. Se me metieron a robar. Aparentemente, según las imágenes de las cámaras de mi vecina, era un chavito de, no sé, unos 16, 15, 16 años por mucho. Ese chavito se ve que timbra, evidentemente, pues nadie salió. Y acto seguido, pues bueno, bueno, más bien primero tocó aquí a un lado, estuvo tocando, nadie salió, intentó meterse, se ven las imágenes. No logra meterse, entonces pasa aquí a mi casa, timbra, no obtiene respuesta. Leñe en una bicicleta, él se mueve y aparentemente, bueno, dejó la bicicleta en otro lado. Esa es nuestra teoría. Y luego se ve que regresa y se mete por uno de los huecos del cáncer. Según las imágenes, creo que dura más o menos que un minuto, un minuto y medio, se mete a mi casa abriendo uno de los barrotes de las protecciones. Y bueno, en ese lapso, pues alcanzó a sacar un iPad, un iPod y perfumes y cosas personales. Yo me doy cuenta de esto hasta que regreso de mi trabajo, que eso fue alrededor de las 6 de la tarde más o menos. Una vez que regresé a mi trabajo, llego, me meto y percibo que hay uno de los pomos del perfume, de los perfumes que se llevó tirado en el jardín. Entonces me extrañó porque yo en ningún momento dejé eso y al momento en que levanto la vista me encuentro con que uno de los barrotes estaba completamente doblado y que fue por donde él se metió abriendo la ventana, forzando la ventana, rompiendo el mosquitero, etc. Esa fue la primera vez. Obviamente se hicieron las diligencias apropiadas, llamé a la policía, se metió, me di cuenta que eso era lo que me habían robado, levanté el reporte, a otro día me fui a hacer la denuncia y pues bueno, no pasó absolutamente nada. No obtuve respuesta, no se supo nunca nada, hasta el día de ayer, que me volvieron a vulnerar la casa. Llego, perdón, estando yo en mi trabajo mi vecino me llamó y me dijo que se habían vuelto a meter a mi casa, que la policía ya estaba aquí. Entonces yo me tardo más o menos unos 15 minutos o 20 en llegar de mi trabajo aquí. Y aquí estaba la policía, ya se habían metido, aparentemente pues parecían los que habían buscado entre mis cosas. No se llevaron absolutamente nada, afortunadamente, pero pues bueno, arrancaron por completo la protección de la ventana. Según lo que mi vecina me reporta, porque ella fue la misma de la vez pasada, la de las cámaras, me reporta que ella se asomó por la ventana porque escuchó ruidos y ve una camioneta pilot, una pilot blanca, sin placas, estacionada frente a mi casa y una persona tocando. Y pues le pareció raro a la señora, ¿no? Siguió observando y vio que abrieron la puerta sin ningún forcejeo, o sea, simplemente alcanzó a ver que abrieron la puerta de forma natural. Y eso sucede pues a partir de que rompen la chapa de ese lado, o sea, la forma de los... donde tenía yo un candado. Y bueno, la señora al darse cuenta de que las acciones se veían medias raras, pues siguió observando, a lo cual ve que se mete, una vez que abren la puerta ve que se mete otra persona y ella pues bueno, le pareció raro, pero bueno, simplemente pues no hizo nada, ¿no? En ese momento porque no tenía certeza de nada. Acto seguido, ella se mete, digo, se cierra la cortina y luego a los dos, tres minutos la vuelve a abrir y ve que se mete otra persona, ya eran dos personas adentro y alcanzó a ver como que si movieron las plantas de mi jardín. Entonces, ella creyó, supuso que estaban haciendo una... Estaban podando, ¿no? El jardín. Pero luego de eso, sí, luego de eso, a los minutos, percibió que arrancaron el mosquitero. Entonces, ella ya no le pareció coherente, pues, o sea, porque pues obviamente no estaba mi carro, era un carro que no traía placas, se veían personas adentro de manera sospechosa y decidió llamarle a la presidenta de los colonos para que me avisaran y pues la presidenta de los colonos, creo, tengo entendido que ella fue la que llamó a la policía. Minutos después de que hizo eso la señora, estas personas se van cerrando la puerta de forma natural, o sea, como que si ellos vivieran aquí y se fueron, ¿no? Entonces, llega como a los 3, 4 minutos la policía y pues evidentemente ya no continuaron con los planes, ¿no? Debo suponer que por las acciones, pues, llegaron, como que prepararon el área y luego se fueron, porque comenta la señora que pasó otro vehículo también minutos después, antes de que llegara la policía, pasó minutos después una pica blanca que se dio la vuelta, porque es una calle cerrada ya, se dio la vuelta y se medio paró en frente de mi casa y continuó luego, luego, o sea, se fue a alta velocidad y pues bueno, a minutos después llegó la policía y yo llegué como a los 15 minutos después de que llegó la policía una vez que me informaron y pues bueno, abrí mi puerta, me cercioré de que todos estuvieran en orden entonces aparentemente solamente rompieron, arrancaron la protección en su totalidad, rompieron el mosquitero y pues rompieron también la forma en que se asegura la ventana, ¿no? Entonces, pues bueno, por una parte pues no me fue tan mal, pero pues la verdad estoy con el Jesús en la boca porque pues no sé si vuelvan o no vuelvan, no sé, estoy pues muy nervioso las autoridades pues no veo que haya vigilancia durante la mañana esta calle está muy sola o sea, prácticamente que la mayoría pues trabajamos, ¿sí? este, y pues eso nos preocupa a todos los vecinos lo inmediatamente hablamos después entre todos y estuvimos viendo pues que realmente durante la mañana toda la mañana, aparte de que transita gente por aquí que viene de la estación, ¿sí? este, pues bueno, digo, pues tienen todo el derecho de transitar por la calle, ¿no? pero creo que eso nos pone mucho en riesgo porque no sabemos qué clase de personas pasan y pues, ve, ya van dos veces o sea, ya van dos veces y ahora sí estoy muy preocupado porque pues no espero, no quiero esperar a una tercera, ¿no? quiero realmente una respuesta de seguridad de las autoridades de punto entonces